¡Niuno a la guerra! ¡Niuno a la guerra! Miles de manifestantes salieron el domingo a las calles de Barcelona para protestar contra la detención en Alemania del expresidente del gobierno regional, Karl Puigdemont, reclamado por España. El independentista, acusado de rebelión por la justicia española y objeto de una orden de detención europea, fue arrestado el domingo a las 11.19 horas cuando cruzaba la frontera en coche desde Dinamarca. Su abogado belga Paul Beckert declaró a la televisión catalana que sería presentado ante un juez que en 48 horas decidirá si debe ser encarcelado o dejado en libertad condicional. La Fiscalía alemana anunció poco después que Puigdemont comparecerá el lunes ante el juez Pablo Llarena, quien confirmó el cargo de rebelión contra él y otros 12 dirigentes. El delito se castiga con hasta 30 años de cárcel en España y su aplicación en el caso catalán es controvertida, ya que presupone un alzamiento violento que, según numerosos juristas, jamás se produjo en Cataluña. El dirigente fue destituido de la presidencia catalana por el gobierno de Madrid tras una fallida declaración de independencia el 27 de octubre. Luego se exilió voluntariamente a Bélgica, donde residía desde entonces. La intervención del gobierno central de Madrid en Cataluña se mantendrá hasta que los independentistas escojan un presidente y este forme gobierno. De no conseguirlo antes del 22 de mayo, la región irá a nuevas elecciones. Gracias. Gracias.